Hola hermosas, hoy les traigo un nuevo video de combinaciones usando el color amarillo. Espero les gusten y se queden hasta el final del video. Hay muchos tonos de color amarillo, como el amarillo mostaza y el amarillo claro, algunos más oscuros y otros un poco más claros. Puedes combinar el color amarillo con diferentes colores, como el negro, rojo, verde y blanco, ya que combinan perfectamente bien con casi todos los colores. El color amarillo se quedará con nosotras durante todo el año, así que podemos usarlo en cualquier ocasión sin ningún problema, ya que es un color muy bello. No solo puedes llevar una prenda de color amarillo, si tu color favorito es el amarillo o te gusta mucho, puedes llevar un total yellow, que es llevar todas tus prendas de color amarillo incluyendo tus zapatos. Bueno chicas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas combinaciones. ¡Suscríbete al canal! Lindas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, por favor dale like al video y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Chao!